Escúchame, tómate un café y hablamos Nuestra amistad se acabó por culpa del amor Que yo por ti he sentido No es tu culpa, ya lo sé Me enamoré solo y sin saber Que tu corazón desde hace tiempo Pertenece a otro querer Amiga mía, por favor Mi corazón te pide perdón Confundí las cosas, ya lo ves Y hoy te amo más que a mi propio ser Perdóname, perdóname No quiero perderme tu amistad Cuando estemos juntos y llegué No sufrirás por el llanto Que cubre mi piel Preguntará por mi dolor Tú le dirás que es un amor Que tu mejor amigo le ha roto el corazón Joaquín Guillén No sufras por ella Con Pirri Que no sepa el cuánto he sufrido Abrazando mi almohada Con tu olvido Que no sepa el en que a mi alma Haces estremecer cada vez que te miro Amiga mía, por favor Mi corazón te pide perdón Confundí las cosas, ya lo ves Yo te amo más que a mi propio ser Perdóname, perdóname No quiero perderme tu amistad Cuando estemos juntos y llegué No sufrirás por el llanto Que cubre mi piel Que cubre mi piel Preguntará por mi dolor Tú le dirás que es un amor Que a tu mejor amigo le ha roto el corazón Yo te amo más que a mi madre Yo te amo más que a mi corazón Que bives más que a mi vida Que a tu mejor amigo le ha roto el corazón No sufrirás por mi dolor